En el aeropuerto el tiempo se pasa más lento En el aeropuerto la gente viene y se va En el aeropuerto el tiempo no sopla futuro En el aeropuerto yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar En el aeropuerto la distancia separa personas En el aeropuerto te haces amigo de la soledad En el aeropuerto el aliento me huele a pasado En el aeropuerto ni tú ni yo nos queremos quedar Yo no me quiero quedar ¡Gracias!